Christopher Malpica Morales, director general del Instituto Quintanarroense de Ciencia y Tecnología, anunció que el proyecto Mujeres en la Ciencia continuará su curso en este 2024 con la meta de expandirse a todos los 11 municipios. El enfoque en la integración de clubes de ciencia entre jóvenes se centrará en atraer a más niños y niñas para que incursionen en el ámbito científico desde temprana edad. Un énfasis adicional se pondrá también en el cuidado y fortalecimiento de la red de planetarios, que destaca como una de las más grandes de todo el país y se encuentra en Quintana Roo. Malpica Morales destacó que el aumento del presupuesto también permitirá impulsar investigaciones más profundas, incluyendo el estudio del impacto del sargazo en Quintana Roo en este 2024 y descartar completamente la contaminación de la laguna de Bacalar. La ciencia, la tecnología y ahora también las humanidades para que en este 2024 hayan mayores apoyos a las investigadoras, a los investigadores y que por supuesto también se vea reflejado en el presupuesto. Un aumento cerca del 50% que esto se va a ver beneficiado claramente en los proyectos que vamos a estar emitiendo en este 2024. Mujeres en la Ciencia en la cual la gobernadora estuvo presente y estuvo hablando de la importancia, no solo de la ciencia, sino también hay que ir reduciendo las brechas de desigualdad que aún persisten en el sector científico y tecnológico. Estamos creando unas convocatorias dirigidas muy específicamente a tener a través de la investigación problemas públicos del Estado. Por supuesto también no vamos a dejar de lado a la red de planetarios para ir fomentando las vocaciones científicas. Lo que buscamos es que en Quintana Roo se genere una cultura científica en la que los niños y las niñas tengan la oportunidad de saber qué es la ciencia, qué es la investigación. Dijo que de esta forma Quintana Roo se posiciona como un referente en el impulso de la ciencia y la tecnología, asegurando que las futuras generaciones tengan acceso a oportunidades y recursos para desarrollar su potencial en estos campos clave para el progreso y la sustentabilidad. Para Notivision César Castilla